La Dirección de Meteorología de la Armada, en conjunto con el Instituto Nacional de Climatología Autonográfica, con sede en el límite mediorral de la costa pacífica, informan que las condiciones de las depresiones intermedias en los valles y sectores aledaños de la zona central y sur del país anuncian un predominio anticiclónico relativo que se manifestará con catícola inclemente, a diferencia del secano costero que se verá influido por la flea mar. La condición sinóptica hacia el norte, en cambio, manifestó una tendencia hacia los 10.000 milibares o hectopascales con una sensación térmica analsa, producto de una novedad relativa del aire cercano al 78%, exceptuando la vaguada costera. ¿Qué crees que me pongo mañana, bolón? Oye, si o no, te hablan, te hablan, no entendí, pero nada. A veces al final se raja, te dicen, así que abrílese, ¡ay, como que acá está el nombre! Vamos a las informaciones, damas y caballeros. Primera vez que he sacado de una noticia, muchas gracias. Y dice... Hay una persona aplaudiendo con una sola mano ahí, lo tengo que hacer. En pleno centro de Iquique, esta tarde fue de tener una pareja de pololos cuando jugaban a los vivos y a los muertos. Ella se tiraba al suelo haciéndose la muerta, y él se tiraba encima haciéndose en vivo. Apareció en el mercado un libro de autoayuda para alejarse del tabaco y el alcohol. De las personas que lo han leído en otro momento, un 4% dejó el cigarrillo, un 6% dejó el trago, y un 90% dejó el libro. Se veía de mí de eso, ¿eh? Oye, me parece que se me alegre mucho una entrevista que le hicieron a... ¿Cómo se llama? Yo no fumo, pero es que salía las cajetillas, don Miguel parece más. Y ya no sale más, estaba recontento, me dijo, ¡ahora me puede respirar tranquilo porque de verdad! Entonces lo dijo él, ¿por qué se ríen? Dijo, no, lo haré que el año pasado lo pasé como lollo y no me gustaría. Ah, ya se están tomando todo para la chacota, sí, con la... En una clínica de nuestra capital fue operado esta tarde de urgencia del estómago un ajedrecista quien en forma accidental se tragó una pieza de ese juego. Ya han recuperado a los médicos y informaron que era un peón que tenía atravesado. Se emita bueno otra vez en la noticia. Ahora demandó por acoso sexual al abogado que le dijo, ¡voy a meter en la presa! Yo le juro que duele...